Música 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 Tranquila, tranquila Diana, las abejas las traje yo, porque hoy vamos a hablar sobre la apicultura. ¿Qué les parece si vemos un avance? Hoy en Agrocatólica TV, aspectos generales de la apicultura y las abejas. Hablaremos de la polinización y su importancia para la supervivencia del ser humano. Conoce cómo realizar jabones y ricos turrones a base de miel de abeja. Todo esto y mucho más en Agrocatólica TV. Música ¿Qué te parecieron los avances sobre la apicultura? Muy interesantes, la verdad es que ya quiero conocer todos los productos que podemos obtener de esta actividad. Muy bien, entonces conozcamos todo acerca del mundo de la apicultura en el siguiente reportaje. Música Las abejas también son conocidas por tener una personalidad alegre y juguetona en la televisión, pero fuera de la pantalla poseen un gran espíritu de esfuerzo y trabajo muy equiparable al de las hormigas. Este gran insecto, proveedor de la miel, ha sido útil para las personas desde tiempos remotos. La abeja es un artrópodo capaz de polinizar las flores. La más conocida es la abeja apismelífera y la melipona. Todas estas especies de abeja tienen dos pares de alas, pueden volar en todos los sentidos y comunicarse. Tienen un estómago para el néctar y su cuerpo está lleno de diminutos pelos. Las obreras recolectan polen con las espinas de sus patas traseras y las recogen con las intermedias. Sus ojos están compuestos de aproximadamente 6.000 caras hexagonales, por lo que detectan casi cualquier movimiento del entorno. Sus antenas son los órganos esenciales para la percepción de esta especie. Sus mandíbulas le permiten cortar, pinzar y cepillar las escamas de cera. También amasar el propóleo y la construcción del panal. Por medio de su lengua retráctil pueden aspirar lo profundo de las flores y polinizarlas. Su aguijón les permite defenderse, pero curiosamente solo funciona una vez para defensa de su colmena y su trabajo. La abeja comúnmente es sociable, aunque existen especies muy agresivas a las que es peligroso acercarse y también hay abejas que no presentan aguijón. Dentro del panal, las abejas hacen movimientos repetidos en ocho, señalando el alimento dentro del panal para así irlo completando. En la colmena normalmente hay tres castas, las hembras obreras, los zánganos machos y la abeja reina. Las obreras se encargan de limpiar, almacenar y cuidar el panal. Los zánganos nacen para la reproducción con la reina, de la cual existe una sola por panal. Esta aumenta su tamaño notoriamente cuando es fecundada. Interesante reportaje. La apicultura tiene como finalidad obtener este derivado tan delicioso que es la miel. Así es José. Amigos, no se pueden perder más adelante el proceso para la obtención de la miel, desde los panales hasta sus hogares. Y bueno amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba agrocatólica tv en Facebook, Instagram y en nuestros canales de YouTube. José, quiero hacerte una pregunta. Según tú, ¿cuántas especies de abejas existen? Dos o tres. No, bueno. Otra pregunta. Según tú, ¿todas las abejas producen miel? No lo sé. ¿Qué tal si lo descubrimos en el siguiente reportaje? Veámoslo. Existen algunas variedades de abejas, tanto en Ecuador como en el continente americano. La más común, del cual se obtiene la miel, es la abeja Apis melíferas y la familia de las melipona. Dentro de otra tribu de este insecto están las meliconini, que corresponden a la abeja sin aguijón, las cuales también son conocidas por ser productoras de miel. A su vez, el grupo de la familia de las meliponas son alrededor de 300 especies, distribuidas desde México hasta el norte de Argentina. Una gran variedad de especies que residen entre Ecuador y Colombia son el tipo de abejas trigonas, paratrigona, citrigona y reapelo. También existen otros tipos de abejas, clasificadas por sus características, como la abeja cortacabello, las pegadillas, las extremelitas y las angelitas, conocidas por ser totalmente inofensivas y habitar mayormente en el norte de Colombia. Dentro de la clasificación de las meliponas están las aseadoras, las nodrizas, las pecoreadoras, las constructoras y las investigadoras. Estas denominaciones comparten diferentes oficios dentro del panal y el orden del mismo, y su corto ciclo de vida consiste únicamente en producir este preciado alimento. Otra especie es la abeja africana, una abeja conocida por el veneno de su aguijón y lo agresiva que puede llegar a ser. No obstante, es tan productora de miel como las demás. Por otro lado, conozcamos un poco sobre el panal. Todos los panales de abejas de estas especies poseen una cámara de cría o alza inferior, estructura donde se localiza el desarrollo del nido de la colmena. Allí generalmente está la reina, y dicha cámara consta de 10 marcos y una rejilla excluidora. Para la correcta producción de miel, el apicultor debe ayudar a las abejas a acondicionar el panal, sea cual sea la especie, proveyéndoles conductos de salida o entrada, así como también cortes en los panales de distribución que se realizan con mucho cuidado. Recordemos que el oficio de la apicultura debe de hacerse con precaución, vistiendo de forma adecuada y con el equipo técnico necesario para la extracción de este beneficioso producto. Definitivamente las abejas son insectos muy inteligentes y trabajadores. No se pueden despegar de la pantalla de Agrocatólica TV, porque más adelante vamos a ver todo lo que se puede hacer con la miel de abeja. Nuestro equipo de producción, que por cierto trabajan como abejas obreras, nos tiene mucha información para nosotros después de la pausa. ¿Sabías qué? Las abejas reinas viven un promedio de tres años, mientras que las obreras y los zánganos alrededor de tres meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que las colmenas más avanzadas pueden albergar hasta 100.000 individuos? Normalmente tienen entre 30.000 y 80.000, de las cuales casi su totalidad son obreras. Estamos de vuelta en Agrocatólica TV. Ya conocimos las especies de abejas y las técnicas que utilizan para la recolección de su miel, pero eso solo fue un avance. Aún así debemos conocer más de la labor de la abeja y cómo nosotros somos beneficiados con tanta variedad de frutas. Conozcamos más en este reportaje sobre la polinización. Las abejas son los polinizadores más importantes de las plantas con flores. Se calcula que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente por abejas. Sin embargo, aproximadamente el 30% de los cultivos agrícolas del mundo, así como muchos frutos, verduras, legumbres, dependen de la polinización realizada por insectos y otros animales. La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres de una flor desarrollada hasta el estigma, la parte receptora de las flores, en donde germina y fecunda los zoolos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. El polen es llevado en sus bocas. Algunos granos se adhieren a sus patas. Para acceder a una flor, las abejas van cazando a las flores que estén más accesibles y también por las que se sientan atraídas. Por medio de las fragancias que desprenden dichas flores o de sus colores, la abeja se sentirá atraída a polinizarla. El transporte del polen lo pueden realizar agentes físicos como el viento, el agua o un polinizador animal, pero sus principales gestores son las abejas. Las abejas melíferas, usando el polen que no consumen, hacen una preparación en la colmena, que consiste en guardar el polen en las celdas, a las que le añaden enzimas con su saliva. Después tapan la celda y en algunas semanas aparece el pan de abeja, un alimento rico en proteínas, grasas y minerales, muy saludable de algunas formas para nuestro cuerpo. El polen también es el alimento de las larvas de la colmena y su reserva principal de nutrición. Recordemos que la miel también es producto de este proceso natural muy importante, imprescindible para el ecosistema. Albert Einstein dijo una vez que si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Ahora sí, veamos cómo se procesa y elabora la miel de abeja. Adriana, ¿y a ti te gusta la miel? A mí me encanta la miel con frutas en el desayuno, me parece espectacular. ¿Y a ti? A mí igual. Bueno, no perdamos más tiempo y veamos el siguiente reportaje. El primer paso y el más importante es llevar siempre protección. Una vez hecho eso, se localizan a las abejas en sus panales especiales, característicos por aglomerar grandes cantidades de esta especie en cajas de bloques donde yacen las colmenas. Con la ayuda de una espátula, se abre el panal o reservorio. Esto debe hacerse con mucho cuidado, pues las abejas saldrán rápidamente y repletarán el entorno con su presencia, por lo que el apicultor debe ir con la indumentaria apropiada. Uno a uno se sacan los panales de las cajas, con un cepillo y sin hacerles daño, se apartan a las abejas, exceptuando las que están colocando huevecillos en ese momento. El siguiente paso es extraer la miel, ayudándose con la espátula. En algunos panales donde la miel está dura, se usa una centrifugadora para separar la miel de los armazones de madera. A continuación, la miel recolectada es filtrada para depurarla de cualquier impureza. Después de eso, los panales quedan secos de miel para volver a colocarse en la colmena. En un tiempo determinado, las abejas lo volverán a llenar de miel. Las empresas familiares que realizan esta actividad envasan la miel de forma artesanal. Es un proceso corto y divertido, pues se trabaja directamente con estas criaturas vivas, de las cuales podemos aprender su dedicación y esfuerzo. Algunas marcas son distribuidas a supermercados y otras a tiendas locales. Sea como sea, la miel siempre terminará en nuestra mesa también. ¡Qué genial conocer cuán laborioso y cómo es el proceso de obtención de la miel de abeja! Yo ya quiero saber qué es lo que tienes preparado de comida a base de miel de abeja. Paciencia, José, que no solo de la miel se obtienen alimentos. De hecho, muchos de sus derivados son de uso personal, como los jabones. ¿Qué tal si aprendemos un poco más a continuación? Visitamos el laboratorio Sangano Dani, en donde su propietaria, la ingeniera Fanny Caiza, nos enseñó el proceso de elaboración de jabones a base de miel de abeja. Bueno, el proceso es el siguiente con el jabón, ¿no? A grandes pasos. Tenemos la glicerina, trabajamos también con glicerina, para ayudarnos con lo que es cuerpo. Tenemos la miel de abeja, tenemos la cera de abeja virgen, y lo llevamos a calentamiento, de baño en maría, luego lo dejamos enfriar, lo envolvemos en un papel como transparente, luego lo etiquetamos, y ya está listo. Siempre a base de todos nuestros productos, como son la miel, la cera, esto dependiendo, si el jabón sigue siendo solamente de miel, entonces la base de todos nuestros jabones es la cera de abeja virgen, y también tenemos pues la miel. También nos cuenta sobre los beneficios de estos jabones para nuestra piel. Bueno, nosotros estamos recomendando nuestros jabones, porque son natural 100%, que nosotros no dejamos que sea procesada, sino que más bien sea una cera de abeja virgen, o sea, nosotros tratamos de que no haya ningún proceso para que nuestros jabones, como los pueden ustedes observar en todos nuestros trabajos de exhibición, que tienen sus aceites y emolientes especiales que tiene la cera de abeja, para mantener la elasticidad, la limpieza, y más que nada, esa brillantez que necesitamos nosotros, las mujeres, para mantener nuestra piel muy delicada que es. Así que ya lo saben, a cuidarse la piel con jabones de miel. Y bueno, no se vayan amigos, porque después de la pausa veremos más derivados de la miel. Así es, y no olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Estamos como Sabías que los japoneses y algunos países con tradición de comida en insectos, suelen consumir larvas de abejas dentro de su dieta normal. En Japón, estas larvas son conocidas como hachinoko. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que? La abeja reina deposita los huevos en panales de cera. En tres días, el huevo se transforma en larva. En una semana, pasa estado de ninfa o pupa. Y en otra semana más, emerge la abeja adulta. Estamos de vuelta con la última parte de su programa Agrocatólica TV. José, ¿tú sabías que con miel de abejas se pueden hacer ricos turrones? Yo sabía que ibas a hacer algo tan rico. No puedo esperar más. Vamos al siguiente video. Otro de los beneficios de la miel es que podemos elaborar deliciosos dulces. En esta ocasión, les enseñaremos cómo preparar turrones. Para la preparación del almíbar, ponemos a calentar a fuego medio en una olla ancha el azúcar, la miel, el agua y el zumo de limón. Y dejamos que hierva. El turrón es una masa dulce que se obtiene por la cocción de miel o azúcares, y a la que se le incorpora almendras peladas y tostadas. La masa resultante es posteriormente amasada, y tradicionalmente se le da la forma final de tableta rectangular. Se prepara la clara de huevo a punta de nieve y le agregamos a la olla, que contiene el almíbar. Luego empezamos a batir. A continuación, retiramos, y mientras continuamos batiendo hasta obtener una masa espesa. Después añadimos las almendras. Y para finalizar, agregamos la vainilla en polvo, removiendo la masa de manera homogénea. Después en un molde, colocamos como base una de las obleas. Posteriormente, la cubrimos con la masa anterior aún caliente. Con mucho cuidado, tapamos la masa de almendras con la otra oblea. Presionamos con cuidado, y dejamos enfriar a temperatura ambiente, antes de servirlo, y disfrutar este delicioso turrón en familia. En serio, qué ricos turrones. Y bueno amigos, si no alcanzaron a copiar la receta, no se preocupen, porque la estaremos subiendo en las redes sociales, arroba agrocatólica tv, y lo podrán hacer en su casa. Y no podemos dejar pasar los aspectos medicinales, de la miel de abeja. Conozcámoslo a continuación. A nivel nutricional, nos aporta vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos y azúcares. Es uno de los antibióticos naturales más potentes, por poseer características bactericidas y antisépticas. La miel regula el azúcar en la sangre. La porción de fructuosa que contiene la miel, es captada por el hígado, y va a todas las células rojas de la sangre. Esto mejora el funcionamiento de estos órganos esenciales. Reduce el estrés metabólico, causado por el estrés físico. Gracias al glucógeno que produce el hígado al consumir miel, nuestro cerebro está más operativo y reduce el estrés. Para este propósito, es ideal consumirlo en el desayuno, al hacer ejercicios y antes de dormir. La miel también mejora el sueño. Consumirlo antes de dormir, nos ayudará a conciliar un sueño grato y evitar crisis nerviosas, debido a niveles bajos de glucógenos en el cuerpo. Gracias a su elevado número de óligosacáridos, la miel también ayuda en la digestión, actuando como laxante y limpiador del sistema digestivo. También mejora las funciones cerebrales, como la fijación del calcio en nuestro cuerpo, elemento importante en nuestro funcionamiento diario, previniendo enfermedades como la osteoporosis. Otro de los beneficios de la miel es que previene el acné y problemas de la piel. La miel actúa sobre la piel como agente microbiano y quelante, lo mismo que sucede si la colocamos sobre una herida, pues ésta sanaría en pocos días. Tanto la piel como todo nuestro cuerpo se ven también beneficiados por su cualidad hidratante, pudiendo ser aplicada directamente en el baño diario o en una mezcla con agua. Las posibilidades curativas y beneficiosas son muchas. La miel debe estar siempre en nuestros hogares por tal motivo, convirtiéndose prácticamente en un producto comestible y medicinal. Antes de terminar con el programa, veamos un recuento de lo que vimos el día de hoy. Aprendimos sobre la apicultura y los beneficios que nos proporciona, también los tipos de abeja y cómo funcionan dentro de los panales. También aprendimos a hacer jabones y turrones a base de miel de abeja y cómo no hablar de los beneficios medicinales que ella tiene. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba agrocatólica tv, en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión por su canal universitario. ¡Suscríbete al canal!